El candidato a la presidencia de la república por la alianza UNES, Andrés Arauz, firmó un acuerdo con la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador para respaldar y trabajar cerca a ese sector. El candidato a la presidencia de la república, Andrés Arauz, cumple la última semana de campaña electoral con actividades en Quito. El aspirante se reunió con integrantes de la Organización de Indígenas Evangélicos del Ecuador. Arauz dijo estar dispuesto a trabajar de cerca con ellos y prometió unión con todas las bases sociales. Y nosotros estamos aquí porque compartimos esos valores comunes. Asumo la responsabilidad histórica de poder liderar a nuestro pueblo. Asumo esa responsabilidad histórica en un momento de crisis, de dolor, de pandemia, de destrucción, de valores, de muerte, de enfermedad, de sufrimiento y de tristeza. El presidente de la FEINE presentó a Arauz varias propuestas para combatir la corrupción, fomentar la reactivación económica, entre otros temas. Y nuestra gente esté al lado de ustedes como buenos conocedores para que pueda ayudar a encaminar. Porque solito, estimado Andrés, no vas a poder caminar, no vas a poder conocer todas las necesidades en el Ecuador. Andrés Arauz también habló sobre el compromiso de sus planes de gobierno para sacar adelante al país. Y para eso se necesita un gobierno responsable, que no responda a unos pocos privilegiados, sino que responda a las grandes mayorías, que responda a su origen, al pueblo ecuatoriano. Queremos retomar nuestra política de obras, tener presencia nuevamente del Estado en la sociedad, ayudando, dando una mano a la gente. Salir del desamparo, salir del dolor, del abandono, de la negligencia, del privilegio de unos pocos. Así, el candidato por la alianza UNES sigue sumando apoyo de diferentes organizaciones sociales de cara a las elecciones el día domingo. Jorge Celí, Telerama Noticias.